Música Sociedad Christopher junto a su novia, de vacaciones en nuestro país. Días atrás, Christopher Persson, de 36 años, fue asaltado en la esquina de Tacuarí, Venezuela a escasas cuadras de Plaza de Mayo. Como consecuencia del episodio, debieron amputarle una pierna. Mirá más, entraron a robar a tres casas en Año Nuevo. El asaltante lo amenazó para robarle el teléfono celular, pero el hombre se resistió. Acto seguido recibió un disparo en la rodilla derecha y cayó al piso herido. Según las declaraciones de la novia de Peter, el delincuente le apuntó con un arma en la cara. Todo se complicó cuando de alguna manera el asaltante cae al piso y es ahí cuando efectuó el disparo. El turista debió ser cometido a cuatro operaciones y mejora en el hospital Argerich, ya que pasó de terapia intensiva a una terapia intermedia. Mirá más, detuvieron a líder de grupo paramilitar. Dentro de lo traumático de la situación, está bien de ánimo, contó Daniel Mimbiel, titular de la Defensoría del Turista, quien brindó detalles sobre el estado de salud. Desde ayer, el turista se encuentra acompañado por su mujer, sus padres y su cuñado, que viajaron especialmente para estar junto a él mientras en el proceso de recuperación. En lo que corresponde al delincuente, él mismo no ha podido ser capturado.